Bueno, bienvenidos a todos, soy Mauro Sanramán y hoy estamos en el blog número 2. La última vez estábamos jugando el torneo de ritmo clásico del Open de Benidorm, sin embargo, hoy estamos jugando un torneo de rápidas. El torneo hoy se organiza en Ponteverga, lo organiza la Escuela Sapiens Ponteverga, y este torneo es el Memorial Ramón Escudair Util. Este torneo a nivel gallego es súper importante, todos lo tenemos muchísimo aprecio, yo lo he incluido, lo he jugado varios años. Este torneo que organiza la Escuela Sapiens Ponteverga tiene una importancia increíble. Se hace por una razón y es recordar a Ramón Escudeiro. Ramón Escudeiro era un jugador invidente de la Escuela Sapiens Ponteverga, el cual consiguió unos récords increíbles y dejó un legado en el club inolvidable. Sin embargo, y desgraciadamente, Ramón falleció y la Escuela Sapiens Ponteverga, en honor a él, organiza este torneo, el cual trae a los mejores jugadores de Galicia y de toda España. Este torneo se organiza en un solo día, ya que son rápidas, son ocho rondas, tiene un nivel espectacular, ya que hay tres grandes maestros y un montón de maestros fideos, maestros internacionales, candidatos, gente que está cerca de conseguirlo y gente de más bajo nivel. Si no me equivoco, hay por encima de 130 jugadores, o sea que es una locura, es un torneo muy grande. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. No creo que muy bien, ya que la rápida no es lo mío, pero bueno, no es excusa, yo intentaré dar el mejor nivel posible, pero bueno, lo importante de este torneo es que intentaré, al finalizarlo, que pueda conseguir alguna entrevista con el presidente de la Escuela Sapiens Ponteverga, Daniel Rivera, o con algunos jugadores del club que hayan compartido momentos con Ramón o que nos puedan contar un poco más de su historia. Pero bueno, sin más, nos vemos allí. ¡Gracias! 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 Fue una pequeña entrevista un poco más graciosa con Roguio González Regueiro, un chico de la Escuela Sapiens Ponteverga, campeón 2000 de este torneo, que bueno, es un chico muy majo y fue un poco más gracioso. Bueno, os dejo con el vídeo. Bueno, ya ha terminado el torneo, vamos a hacer un par de entrevistas a gente de la Escuela Sapiens Ponteverga. Aquí estamos con el maestro internacional Daniel Rivera, que tenéis una entrevista con él en el canal, presidente de la Escuela Sapiens Ponteverga. Dani, quería preguntarte qué tiene de especial este torneo y por qué lo hacéis. Y bueno, primero contar por qué es especial Ramón Escudeiro Tilbe, un invidente, que empezó, vino una vez en las simultáneas de la Plaza Santa María, con siete años. Lo captó también primero Pablo García, después vino a la escuela, entró recién en uno de los primeros alumnos de la escuela y bueno, después rápidamente empezó a ganar los campeonatos nacionales juveniles de la ONCE. Le recomendaron el judo y fue medallista al subcampeón mundial de judo. Tenía una banda de rock donde tocaba y componía. Recuerdo también en Patos en Nigrán, por vuestra zona, una concentración de ajedrez y estaba la monitora Eva Beltrán que lo llevó a la playa a hacer, le enseñó surf. Y cuando viene nos asustamos porque vino con todo sacando, las piernas rotas y todo. Y él decía, todo orgulloso, mi primera ida de guerra del sur. Y bueno, era la alegría, era un ejemplo. Bueno, la historia que es entre triste, pero bueno, ahora recordándolo, él no quiere, como dije antes, porque si se conoce verdaderamente la historia, van a ser porque él luchaba contra todo, todo viento y maría en las peores condiciones posibles y con una sonrisa y nos animaba. Él nació con muchos tumores, al anito, que quedó ciego. Y esos tumores se reprodujeron cuando tenía 19 años. Salió un bulto, parecía que fuera una lucha de judo, ¿no? Podía ser, ¿no? Pero no, empezaron los tumores y empezaron las quimioterapias y todo. Y bueno, fue un deselace muy rápido. Y quiero contar entonces esta leota porque justamente él daba la simultánea. Él fue en el 2009, hicimos una simultánea en el diario Pontevedra con la fiesta del HQR, donde él batió el récord nacional de simultáneas también, sin ninguna ayuda, ¿no? Contra 20 tableros ganó los 20, ¿no? Aficionados. Eso nadie lo había conseguido en España. Y luego pasaron los... Cuando se le reproducen estos tumores, bueno, está entre hospital y hospital y con operaciones muy serias. Y viene un 17 de mayo, un 17 de mayo, día de las letras galegas. Aparte, te digo, el año del 2012. Estamos saludando a la mamá que se tiene que ir. Así que vale la pena, ¿no? Este corte, chao, Loli. Y todo contento porque los médicos le habían permitido, bueno, su deseo de competir en su último campeonato nacional por edad, que quería cuando tenía 20 años. Entonces, él estaba todavía, vamos, con ganas de llegar a las Olimpiadas de Río de Janeiro, los paralímpicos, en judo. Y, bueno, ese 17 de mayo, que estábamos dando la simultánea, él las daba ya, pero en ese año no pudo ser, porque estaba malito. Pero viene todo contento y orgulloso que en junio, julio, iba a jugar el campeonato nacional, ¿no? Primero juega Menidor, un campeonato internacional, queda cuarto. Y luego va a jugar el campeonato, su último campeonato nacional juvenil, su último porque era por edad. Y faltando cuatro rondas, los dolores eran serios. Y él dijo esto como ejemplo, porque hay que decirlo, ¿no? Él le dijo a la madre, yo no quiero morir en la cama, quiero seguir luchando y quiero ganar este campeonato. Lo ganó con ocho y puntos y medio nueve. Así que esto fue un 7 de julio, el 8 de julio llega a Pontevedra. Y, bueno, lo tienen que internar. Él dice que de noche se tiene que ver a los amigos que hace tiempo que no los ve. Pero, bueno, hace una crisis y nos deja. Pero cuando lo íbamos a visitar y siempre ahí, siempre con una sonrisa, de, bueno, rompiendo todas las barreras, ¿no? Por eso esto es un ejemplo de lucha, de superación, de vida, de ver la vida como la veía Ramón, ¿no? Aparte era fisioterapeuta que estudiaba, estaba en grado y aparte de que sus manos eran mágicas, ¿no? Porque ya era muy bueno también haciendo fisioterapia. Y, bueno, nos deja ahí, bueno, como una personita como esta que nos enseñó. Nosotros fuimos un maestro en principio de ajedrez, pero él fue el gran maestro de nosotros de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto, por eso dije hoy, Ramón es un buquincinia y es un presente, presente. Desde el día a día siempre va a ser presente. Y el futuro porque tiene que estar en los estamentos de todos los deportes como superación desde que nace hasta que se nos va con 20 años. Y aparte es sin rechitar, sin, digamos, ¿no? Sin quejarse, ¿no? Dando ánimo porque tú lo veías. Y yo voy a decir algo duro, bueno. A él le tuvieron que estripar el 60% de él y a una paración. Y así se abre y dice, esto que voy a, toda esta chapa me van a dar mucho dinero en la chatarrería. Ya estábamos nosotros apenados, pero él estaba, digamos, animándonos, ¿no? Sí. Y hay que contarlas porque, bueno, y hay que contarlas con optimismo y con, como ejemplo de vida, superación y todo, porque es algo que nos pasó, lo vivimos, lo tuvimos a él increíble. Entonces, ¿cómo no hacer, no? No solo un homenaje, ¿no? Sino enseñar su ejemplo, ¿no? No de la forma, digamos, tan cruda como la estoy contando que es ahora, ¿verdad? Pero lo digo porque sea esta vez y luego, bueno, pero que sea reconocido. Y, bueno, nosotros vamos a tener siempre presente el futuro. El legado que dejó es tremendo. No solo en el ajedrez, sino para todo el deporte, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Después te viene un futbolista que es millonario y todo eso y todo lo tiene en la camiseta y no sé qué ejemplo da. Después que comprándose el Roll Roy y todo, ¿no? Y desestimamos historias como de deportistas minoritarios, ¿no? De gente que es increíble, ¿no? Que hace por los demás y, bueno, por eso es una satisfacción enorme que poder hacer este torneo. Que no solo en memoria, sino que sirva a su ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, después de qué nos quejamos nosotros, ¿no? Cuando nos quejamos por algo o por alguna tontería, ¿no? Porque justamente porque perdí el UCB, yo qué sé, o... No, era un claro ejemplo y una persona increíble. Entonces, los que lo conocieron ya sabéis, ¿no? Y ahí con alegría y con esa imagen, ¿no? Así que esto va a seguir siendo mientras necesitamos y eso. Y que siga, ¿no? Su nombre, porque es el nombre también que es un honor para la ciudad y para el país, ¿no? Yo creo. Y hay que difundirlo también. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Dani. Y vamos a entrevistar a un par de personas más. Bueno, ahora tenemos a otro representante de Las Colas, Algez Pontevedra. Este es Rodrigo Regueiro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Rodrigo Regueiro? La entrevista, ¿no? Ah, vale, sí. Coño, ¿eres Rodrigo Regueiro o no eres Rodrigo Regueiro? González, tío. No, no, eres Rodrigo Regueiro. Al fin no me gusta que eres Rodrigo Regueiro. Bueno, vale, perdón. Rodrigo González Regueiro, jugador de Las Colas, Algez Pontevedra. Ha quedado en este torneo campeón sub-2000 y, bueno, has jugado en varias ocasiones el Memorial Ramón Escudero Tilbe. Quiero que me digas un poco cómo es la experiencia de jugarlo para alguien que conocía a Ramón y que forma parte del club. Sí, la verdad que siempre que pude, siempre jugué... Rafa Nadal, tío. Rafa Nadal, o sea... Da igual, sigue que luego hago un corte y ya está. Sí, bueno, la verdad que siempre que pude, siempre me gustó jugar estos torneos en memoria a Ramoncito, que yo también jugué con él en el equipo. Y, bueno, la verdad que el torneo de hoy me salió bastante bien, sobre todo la ronda 7 contra Mauro, que, bueno, tuve que demostrarle la pareja de alfiles, que es muy superior siempre... No, es el cuarto, el cuarto no, no, no. Esto no estaba preparado, ¡capullo!